Cada vez son más las mujeres que viven inmersas en consumo de drogas. En una familia al norte de Guayaquil, no solamente tiene una dama que consume alucinógenos, sino dos, y son hermanas. Se trata de dos hermanas mayores de edad que son el dolor de cabeza de sus padres, pues llevan ya algunos años consumiendo la droga H. ¿Qué tal amigos? Les saluda José Delgado. Estamos en Serio Toral, primera etapa, donde nos mueve la preocupación que tiene una dama acerca de lo que está ocurriendo con sus dos hermanas. Le doy gracias a Dios porque he podido contactarlo para que por favor me dé la ayuda necesaria para con mi hermana. Lamentablemente mi hermana ya tiene en el mundo de las drogas, tiene ya siquiera 13 años. 13 años, muy jovencitas comenzaron a consumir y están en una condición muy crítica, muy terrible, que nos ha, ¿cómo que se llama? Nos ha dado por buscar ayuda porque verdaderamente ya están en una situación demasiado crítica, entonces estamos desesperados. Estamos desesperados, hay una madre que está sufriendo demasiado, unos padres que ya han perdido un poco las esperanzas porque están en una condición terrible. Entonces, ¿qué edad tiene su hermana? Mi hermana tiene, mi hermanita Génesis, bueno la última que es el Conchito tiene 22 años. ¿Ella es la que está? Ella sí, ella empezó a los 14 años, cuando estuvo en el colegio ahí empezó a consumir esa droga que se llama H. Y tengo también mi otra hermana que tiene ya casi 30 años, tiene una, sí, también está consumiendo, entonces ella tiene una niña de 12 añitos, ya una niña ya que camina la adolescencia. Tiene la pregunta, ¿quién dañó a quién? ¿La mayor a la menor? ¿La menor a la mayor? Este, primeramente empezó la de 22 años, ella empezó en el colegio. Ya mi hermana, la otra más grandecita, ella ya empezó, ella ya empezó ya en el trabajo, ella se dañó en el trabajo, todos fueron, cada quien lo hizo por bajo su responsabilidad, nadie dañó a nadie, pero lamentablemente a medida de eso han venido, y mi hermana, la menor, la que tiene 22 años, ya empezó en el mundo de las drogas cuando estaba en el colegio, estaba recién en octavo, es muy triste, yo quisiera hacer algo por ellas, pero como le digo, esas clínicas cobran. Nosotros, amigos de Alerta Roja, estamos aquí para buscar ayuda a dos jóvenes, dos mujeres que necesitan recuperarse, dos hermanas que están en el mundo de las drogas, y no pueden salir para ustedes, desesperantes, ¿verdad? Sí, desesperantes, desde ayer, la una, mire, ahí está el bebito, el bebito, la otra, entonces estamos desesperantes, esto es desesperante, esto es, para alguien que no lo ha vivido, nunca lo va a entender, pero para alguien que sí lo ha vivido, sí lo ha de entender, que es desesperante, pues no. Bueno, vamos a ir con la dama a ver... Sí, a ver las condiciones de mi hermana. Las condiciones, a ver cómo la podemos ayudar. Ya. Bueno, vamos a acompañarla, a ver qué es lo que nos dice. Ahorita las tengo desde que nos comunicamos, las tengo engañadas, que les voy a dar dinero, entonces están en la casa, entonces las dejé en la casa, les dije a mi papi que trate de cerrar la puerta para que no salgan, porque, porque, ¿cómo que se llama? No han de querer, me imagino, este, este, hablar, pues no. Entonces las tengo engañadas, que les voy a dar dinero, ellas solamente buscan, me buscan a mí solamente para pedirme dinero, dinero, y a veces me da tristeza de verlas como andan, este, andan sin comer, andan sin bañarse, entonces eso es una tristeza, pues no, de verlas así en ese estado a mis hermanas, pero... La alerta roja, hemos llegado, ¿aquí, por aquí? Sí, por aquí, ya aquí están. ¿En medio de esta situación a veces se han puesto a fumar por la casa? Sí, lo hacen delante muchas veces de los niños, entonces... ¿En la casa? En la casa, sí. ¿La prenden? O sea, no es que prenden, sino que esa cosa es la que se mandan en la nariz, esa H, ¿qué le dicen? ¿Usted la ha visto también? Sí, yo las he visto. ¿Alguna vez le ha quitado a usted? Sí, sí, yo las he visto, yo las he visto, entonces igual ellas son agresivas, se molestan. ¿A veces se molestan? Sí, se molestan, incluso me han querido alzar la mano, pero igual yo estoy ahí dándoles consejos, que eso igual, eso no llega a nada, y usted sabe que igual esas personas así ya no, no les importa nada. Aquí es la casa de la gamita, ahí están los... Venga, pasen, pasen, aquí es mi humilde casita, el delgado pase, cualquier culpera, cualquier tortita. ¿Volaron ahorita? Se me fueron, se han ido, se han escapado, se han ido. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así se... Yo me estoy descuidando con un palito para hacer ese humo para los mosquitos y se me fueron. Como que sabían, yo digo como que sabían. ¿Por qué? Como que sabían, porque que venía la ayuda social. ¿Usted a alguien le dijo algo? Nadie le dijo nada. Solo solamente le dijimos, ya mismo viene una pastora, le digo, para hablarle. Y ahorita está en un estado calamitoso, como usted ve la droga, como las tiene. En un estado que ya puchica, que ya da pena de verla ya. Sí, aquí los poquitos también de mis padres se le terminan llevando. ¿Por qué se han llevado? No, aquí todito casi. Cera, horno, una tostadora. La ropa de mi esposa, la ropa de mi esposa. La ropa de restaurante, ropa de mi mamá, zapatos, licuador. Yo tenía un pequeño comedor, ahí se me desbalearon torito eso. Ahí se llevaron torito. Ahí tengo el comedor atrás, ahí tengo ahí en ese, en ese, en ese. ¿Me dañaron el negocio? Sí. Aquí vamos a buscar a las jóvenes que aparentemente se fueron hasta un cerro, ¿no? Los chicos comienzan a drogarse aquí. Este es el refugio. Este es el refugio, aquí no entra ni la policía aquí. Ahí está Morela, Morela. Ahí está Morela y Génesis. Hola. ¿No está Morela? ¿A dónde están? Queremos ayudarle, hermano, a Morela y a Génesis. Ayúdenme a buscar. Morela y Génesis. Se fueron ahorita, estaban aquí, pero ya se fueron ahorita para allá. ¿No se fueron para allá? No, estaban aquí, yo no vi que salieron para allá. Sí estaban, pero para allá salían, se fueron. Se van a la llanea allá, que van a consumir también. ¿Cómo? Consumen aquí, consumen allá. Así tenemos personas que ahorita están en la droga, en un caso terrible. Yo tengo también un chico que toma, toma, toma. Y no sé cómo hacer para que me lo ayudaran, para ingresarlo a un lugar a deberamente confiable, porque nadie me va a... Con este tiempo que estamos viviendo tan difícil, no sé, delgado. Y nuestros hijos se pierden en este mundo terrible. Qué pena, amiga. Pero bueno, vamos a seguirlo intentando, ¿no? Ya, nos escaparon. Se nos escaparon después que las tuve ahí, Dios mío. No importa, vamos a estar ahí comunicándonos y apenas lo podemos ubicar, vemos cómo la ayudamos. Ya, don José, delgado. Vamos a estar pendientes de cualquier cosa, ¿no? Sí. Ahorita los jóvenes, cómo se pierden con esta droga. Por eso, a los jóvenes de ahora que no permitan que... Esto al principio, la persona le vende, le regalan, le regalan la droga, pero ya después se la venden. Primero los inducen a la droga y luego después se las venden. Primero les regalan y luego se la comienzan, porque eso mi hermana me contó, la de 22 años, que primero le regalaban hasta que la metieron en ese mundo de la droga. Bueno, nosotros seguiremos buscando, viendo si podemos ubicar en algún momento a estas dos jóvenes. Soy José Delgado y esto es Alerta Roja. Los moradores no saben exactamente a qué municipio pertenecen. Por años han vivido en el olvido y también con uno de los ministerios más grandes, no solamente de la región, sino también del país. Así es, José, y es que parte de su población no puede oír ni hablar. ¿A qué se debe esta condición? Es lo que nos llevó a buscar respuestas en Río Perdido, el pueblo olvidado que a continuación les presentamos en una investigación especial. El llegar a Río Perdido nos movilizó por las vías que unen a varios cantones de la provincia del Guayas. De hecho, su nombre mismo le da el significado a un poblado que finalmente encontramos y del que se habla, entre otras cosas, de las necesidades en el recinto y el alto número de personas que no hablan ni escuchan. Así empieza nuestra visita a Río Perdido. Aquí no viene nadie a ayudarnos, así. Como nosotros pertenecemos a Loma, nadie nos viene a dar acá la mano. ¿Necesidades de qué tipo tienen aquí? El agua. Porque nosotros no tenemos el agua potable aquí, sino agua del pozo nomás. Sí, agua potable que no hay y el saque por medio del pozo profundo que nosotros tenemos. Aquí lo que se necesita es un centro de salud y un hospital para así emergencia que haya. Se ha pedido ayuda, pero no, nunca ayuda en Loma ni en Loborno. Está claro que sus moradores sienten desconfianza de los extraños que llegan al pueblo, aunque se trate de periodistas como nosotros. Sin embargo, vieron oportuno el momento para hacernos conocer las necesidades que aquí se viven. Las autoridades no los han visitado aquí en el sector. Ellos nunca hacen nada. Digo la sinceridad, esos alcaldes nunca hacen nada. Nosotros necesitamos la carretera que no la vengan a arreglar más, porque la carretera cuando llueve se hace lodo. No más cuando es elecciones que vienen a hacer así, a prometer las cosas, pero nunca hacen las cosas. Este lugar no pasaría de ser uno de los tantos recintos olvidados y abandonados, si no fuera porque aquí, por alguna extraña razón, varias familias tienen parientes que nacieron sin poder hablar y sin poder escuchar. Yo tengo como dos mudos, dos hermanos. Ellos son los dos mudos. ¿Cómo se comunica con usted? No, pero es así genio. Ellos ya saben, ya no lo entienden ya. Mírenle la pierna como tiene. Mírenle ahí a esa rodilla, vean. Indícanos ahora sí, ¿dónde está la familia que usted nos comentaba que son todos los integrantes de esa familia, papá, mamá y los dos hijos sordomudos? Sí. Camino un poquito más para la parte de arriba, hay un muro de cemento y ahí, como dice, más vira para la mano izquierda. O sea, solo tienen el carnet de discapacidad porque es lo único con lo que le ayudaron cuando, como se llama, vinieron por aquí a decirle a las personas discapacitadas para que tengan su carnet de discapacidad. Una de las cosas que se escucha en Río Perdido es que aquí hay bastantes personas que presentan la condición de sordomudos. Sí. Sí. No, no es que hay bastante, pero sí hay sordomudos aquí. ¿Más o menos cuántas personas? Alrededor como de unas 10, 10 a 15 personas. ¿Ellos cómo se comunican entre ellos dentro del hogar? Por medio de señas. Con los vecinos, con la comunidad. También por medio de señas y hemos aprendido el lenguaje de señas con ellos. No han venido brigadas médicas a verlos. Sí han venido, pero ellos no se han hecho así, tratado a veces. En Río Perdido hay varias generaciones que ven pasar el tiempo con las mismas necesidades, que evidentemente son muchas. Aquí, por ejemplo, no hay ni siquiera un centro médico. Por ahí vienen a hacer algo que medio hacen nada más en la carretera, tiran un poquito de piedra y ya eso es todo. Justamente ahora estamos viendo qué pasa el carro recolector. ¿Cada cuánto pasa por aquí? A veces una vez a la semana o dos veces a la semana. Pero de ahí hay semanas que no vienen. Por decir, hoy día ha venido ya después de como de ocho días. ¿Un carro acoplado para ser recolector de basura? No, este es prestado porque los dos carros están dañados ahorita. ¿Cuánto tiempo llevan así con este carro? Recién el día de hoy. Nos comentan las personas también que tienen muchos inconvenientes con el tema de la recolección de la basura en este sector. Es por lo mismo, porque a veces se dañan los carros y solamente queda uno para el sector de Lomas, nada más. Con ese uno hay que recoger lo que más se pueda. ¿Pero eso no corre en peligro ustedes mismos y las personas que están por aquí? A veces se cae su fundita por ahí, pero en ceguita los compañeros la recogen y la tiran otra vez arriba. Bueno, justamente como podemos ver en este sector está pasando el carro recolector que como nos menciona el chofer ha sido por averías del carro recolector y como se pueden ver hay varios costales que están rebosándose en el carro que ha sido improvisado para la recolección de basura en este sector. Hay varios sacos que están en la parte de arriba y como comentábamos es un peligro inminente tanto para el personal que está encargado en la recolección de basura como para las personas que viven cerca del sector también. Bueno, aquí podemos ver que esta parte es cercada con cartón pero también hay filtraciones de líquido de la basura entonces hay una mala disposición de la basura. Podemos ver el líquido aquí como está cayendo del carro como nos comenta el conductor que es porque se comprime la basura y esa es la queja principal de los moradores de este sector que manifiestan que no hay una correcta disposición de la basura. Irónicamente este es el río perdido que ha marcado a la población y el que divide en partes al recinto. Aquí hay un puente elaborado por los mismos moradores quienes día a día se arriesgan atravesándolo. Para ellos este puente es un mal necesario. Nosotros esto todos los años se compra caña y se hace. Ustedes mismos van a estar claro. Nosotros pasamos aquí en este puentecito. Todos los años nosotros compramos cañitas para poder pasar. De aquí no podemos nosotros pasar ni un carro, no nada. Ahora la alternativa es de este puente para poder pasar del otro lado. Ahora pedimos que nosotros, yo pido al alcalde o la prefectura que por lo menos se acuerde de la gente que vivimos en el campo. Que nos ven aunque sea a poner una alcantarilla, algo, no sé. Cuando ustedes quieren transportar mercadería, los víveres, ¿cómo hacen por el puente? Eso, o si no, si ya como sea, pasar poquito a poquito para poder pasar y nos caer. ¿Han tenido algún accidente en estos puentes? Una vez sí se ha caído a las personas, se quebró las cañas. Que se acuerde la gente del campo, porque nosotros pertenecemos del otro lado de Daule. Pero en Daule, como se da cuenta, que nunca nosotros no existimos. Aquí no viene el alcalde de Daule. Aquí no viene el alcalde de Daule. Por eso sí vamos a mirar la zona rural donde estamos, o sea, donde pertenecemos, pero no. Cruzar río perdido de un extremo a otro representa un gran riesgo. Sobre todo porque para hacerlo deben cruzar por este improvisado puente elaborado con caña, que en cualquier momento puede colapsar. Incluso hasta una vez el alcalde, mi hijo, cuando andaba haciendo su recorrido, se cayó del puentecito. ¿El alcalde? El mismo alcalde de Loma. ¿Y así no les han venido a dar atención igual? Así es la cosa de esperar, no sé, ¿hasta cuándo? Pero pareciera que río perdido, el nombre del recinto, va acorde con la competencia por parte de las autoridades, pues resulta difícil de creer que el recinto está tan perdido a la hora de definir responsabilidades. Todo esto es río perdido, sino que lo que pasa es que el pedazo de allá pertenece a Cantón Daule. Pertenecemos a Daule. Esta parte de acá pertenece a Lomas. La parte de abajo pertenece a los otros. Entonces cada alcalde hace su ayuda a cada recinto, como dicen, donde ellos pertenecen. Y usted nos decía que ha acudido a varios alcaldes. Sí, es que el alcalde de Lomas siempre, siempre ya hemos apoyado, él nos ha apoyado en algo, pero está que nos va a ayudar a conseguir eso hasta el día de hoy. Ninguna de las tres alcaldías ha escuchado el pedido de ustedes. O sea, yo en Daule no he ido, porque es por gusto, porque siempre vamos y nunca nos tomas en cuenta. El jefe de la unidad de gestión de riesgos del municipio de Lomas de Sargentillo, Jonathan Morán, es claro en señalar que ellos trabajan en el marco de su competencia como GAT municipal, pero hay requerimientos que ya no están en sus manos. Una parte pertenece a Daule, otra parte pertenece a Lomas de Sargentillo. ¿A quién mismo pertenece la competencia? Como ellos lo indican, sí, hay partes que pertenecen a Daule, este, Novol y Lomas de Sargentillo. No hay un mapa como para especificarlo, pero es una pequeña parte que sí nos pertenece a nosotros. Nosotros como GAT municipal estamos dispuestos a ayudar, ya va a ir un técnico para inspeccionar y ver cómo se puede dar solución al tema que ellos están solicitando. A más de todas las necesidades que tiene Río Perdido, se suma otra situación particular, misma que despertó nuestro interés por saber cuál es el origen que lleva a que en este recinto muchas personas no puedan oír ni hablar. Entre todos los muditos que hay, todos son estas familias, sí, todos vienen a ser familias. Sí hay como unos diez, hay así que son muditos. Si yo tengo uno. Ya ellos salen así, ya ellos de nación ya nacen así muditos, que no hablan. Y los familiares de, como decía, de que mi esposo ha tenido, han habido también a sí mismos soldos mudos. Él es otro habitante de Río Perdido y afirma que también tiene dos hermanos con esta misma condición. Nos señala dónde están y decide acompañarnos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros no tenemos como dos hermanos. ¿Han venido las autoridades a ayudarlos a ustedes, a ayudarlos precisamente a las personas que presentan esta condición? Por aquí no, por aquí no han venido, así ayudan no a dar. Ahí está uno, somos antes. ¿Viven los dos aquí? Están otros, viven un hermano, un hermano. Acá este es su otro hermano, me comentaste. Esos son los mudos, pues esos son los mudos, ellos dos. Porque está arriba y ahí, son los dos muditos. Hablan de algún tipo de seña, díganle que somos los equipos de, los amigos de la prensa, que estamos buscando canalizar una ayuda para las autoridades, para que los atiendan. Ellos no han tenido ningún chiqueo médico, nada. Aquí no le han dicho a nadie nada de a qué se debe la condición de ellos. Antes no ha habido mudos así por parte de mi papá, nada de mi mamá, no. Yo también tengo uno que, un hijo que es mudito. ¿A qué se debe que en este lugar particularmente hay bastantes personas que presentan esta condición? Sí, hay bastante mudos, ¿para qué? Le voy a decir, no sé, ¿a qué se debe eso? En la Junta Cantonal de Lomas de Sargentillo, quienes defienden los derechos de niños y jóvenes en situaciones de riesgo, son claros en indicar que ellos no pueden intervenir en ayudar a estas personas, pues tienen competencias limitadas. Hay un puente que es improvisado, realizado con cañas por los mismos moradores. Los niños cruzan por ese puente, pero ese puente corre el riesgo de que en cualquier momento se caiga. Entonces, ¿cómo lo están gestionando ustedes esa ayuda para poder prevenir algún tipo de accidentes a futuro? Como Junta Cantonal, ¿qué es lo que realizamos? Concientizar a las madres de familia y a los padres, porque esto es en conjunto, no solo papá, mamá y la comunidad, en que el peligro cae allá, pero también recuerde que esto se gestiona con GAP municipal. Hay otro tema también dentro de Río Perdido, que son las personas que presentan la condición de sordomudos. Hay niños también. ¿Ustedes están al tanto de las familias que presentan esta condición? No al 100%, pero sí tenemos conocimiento y por eso se realizan las visitas domiciliarias. ¿En qué consiste? En escuchar la problemática de los usuarios y dar una solución. Pero como Junta Cantonal, ¿qué es lo que realizamos? Receptar denuncias, ya sean de oficios, ya sean escritas o por medio de alguna institución, sobre la problemática que tenga la comunidad. O de pronto ya netamente que tenga que ver con una familia. Ella me llama Agustín, ella me llama Célio. ¿Ellos tienen familia? Todos aquí los que tenemos aquí, ya netamos ahí, ellos no tienen ellos. No tienen nada. O sea, ellos viven solos. Sí, ellos viven solos. Un recinto cuyos límites y competencias no están del todo claro, pues muchos de sus moradores ni siquiera están seguros de a dónde pertenecen. Queda entonces en manos de las autoridades darle identidad propia a este lugar, una que pueda llevarle bienestar a sus habitantes y brindarle atención a aquellos que por una razón que desconocemos, nacieron sin poder oír ni hablar. La señorita, la muda, ya tiene hijos, dos, dos muchachitos. ¿Y los niños también presentan? No han salido mudas. También ellos hay. ¿Y el otro sobrino? También es muy sobrino. Para mí. Y arriba también hay un mundo también. No son algunos, pero para arriba hay dos. Más arriba, arriba. Esto es Río Perdido, un recinto con muchas necesidades que lamentablemente no consta en el mapa de las autoridades. Soy Mónica Valareso y esto es Investigación Especial. Río Perdido espera entonces la intervención de las autoridades, que da la impresión que a veces se olvidan de estos poblados apartados de las grandes ciudades. Desde 1999, Farmacia Skeila cuida la salud de los ecuatorianos los 365 días del año. Cuidar nuestra salud es importante. Por eso sus productos y medicamentos cómplen aquí todo el año en Farmacia Skeila. Farmacia Skeila, honestidad, salud y trabajo. Mónica Vala diameter forestal. Mónica Vala prosec clusters de blessing. Mónica Vala. Mónica Valaatellite. Mónica Vala Pageona de la HOWEF. Gracias.